¿Qué tal, amigas y amigos? Otra vez desde la parroquia de los santos Cosme y Damián, quiero compartir con ustedes este video. Recuerden que si escuchan algún sonido en particular, alguna ambulancia que pasa, algún sonido, es porque estoy en una oficina y no en un estudio propiamente, así que no hagamos caso a los sonidos que puedan entrar. El tema de hoy tiene que ver con esto. ¿Se imaginan a la Virgen María en esta vida terrena vestida con una vestimenta lujosa, con una corona de oro, con un cetro? Jamás. De hecho, Cristo tampoco lo tuvo. ¿Pero entonces por qué le llamamos a Cristo Rey y a la Virgen María Reina y solemos vestirlos de repente con una corona, con un trono, con un cetro? Bueno, vamos a reflexionar precisamente a propósito de esto, con motivo del día de María Reina. Desde la antigüedad, la corona ha sido un símbolo de gloria, poder y eternidad. Los antiguos egipcios llevaban un tipo de corona como tocado, hecha sólo de flores y recibía el nombre de guirnalda. En cambio, en la antigua Grecia y Roma, muchas coronas estaban hechas de lana y hojas, como el birto o la hiedra, y estaban adornadas con diferentes flores a las que se les daban diversas asociaciones a través del tiempo. Los grandes líderes o gobernantes han utilizado como signos de su poder una corona y un bastón de mando o cetro. Por esta razón, esos elementos se han introducido en forma simbólica en el mundo del arte y también de la reflexión cristiana. Es cierto que algunos santos y santas fueron reyes o reinas, pero la corona no se limita a ellos, y también podemos verla sobre la cabeza de Cristo, de la Virgen María y de otros santos. Y en este caso, no me refiero a la corona de espinas con la que Cristo fue coronado, y de hecho, fue la única corona que recibió en su vida, sino también a coronas de oro y joyas, coronas reales o imperiales. ¿Pero por qué? Es cierto que Cristo tuvo sangre real porque fue descendiente de rey David, pero ¿por qué a él y a la Virgen se les representa con coronas de oro si siempre vivieron en forma sencilla, humildemente, y nunca visieron túnicas de la realeza? ¿Por qué victoreamos a Cristo como rey y hablamos de María como reina? En primer lugar, tenemos que reconocer que Cristo vino a fundar un reino. Así lo manifestó en varias ocasiones. Un reino que inicia en esta vida, pero que alcanza su plenitud en la vida eterna. Un reino que se debe ir creando, instaurando de día en día a través de sus seguidores. Por eso, nos enseñó a orar en el Padre Nuestro diciendo, venga a nosotros tu reino. Ayúdanos a que tu reino se extienda. Y quien crea, instaura y liderea un reino es un rey. Aunque su reino no necesite de un palacio, salones lujosos, una gran corte, tronos y coronas de oro, sino de elementos más importantes como el asilo dijo, el servicio, el amor y la entrega diaria que representa la cruz. Pero, además de ser rey, Cristo también nos invita a todos a ser reyes y reinas. ¿En qué sentido? En que rey es alguien que no se deja dominar, sino más bien domina. De latín, domino, dominus, que significa señor, el que enseñorea todas las cosas, el que tiene poder sobre ellas. Por lo tanto, en forma general, este término se aplica a las personas que conquistan y dominan o gobiernan territorios. Sin embargo, su reinado es temporal porque o mueren o son vencidos por otros reyes. En el caso de Cristo, él venció a los enemigos más importantes que tiene el ser humano, que son el pecado y la muerte. Y ya resucitado, nos invita a seguir su camino venciendo al pecado y unidos a su resurrección después de la muerte. Por eso, en nuestro bautismo, cuando se nos pone el aceite llamado crisma sobre nuestra cabeza, se nos dice, para que seas con Cristo sacerdote, profeta y rey. Así, comprendemos que todo cristiano está llamado a ser rey y a participar del reino de Cristo, donde él, por supuesto, es el rey de reyes, el señor de los señores. Pero, si bien todos nosotros hacemos nuestro esfuerzo por vencer al mal, la Santísima Virgen María es un modelo y ejemplo a seguir. Como todos sabemos, ella fue concebida sin pecado al igual que Eva. Pero, a diferencia de Eva, que cayó en la tentación y pecó, María, por su gran fe y unión con Dios, siempre venció a la tentación y no cometió pecado alguno, por lo que se mantuvo siempre llena de gracia, como lo reconoció el ángel cuando la saludó y le dijo, llena eres de gracia. Y precisamente por mantenerse inmaculada, venció al maligno, venció a la tentación, venció al pecado, como se representa en algunas de sus imágenes, pisando a la serpiente del engaño. Dentro de los dogmas de la iglesia la reconocemos como inmaculada, por lo tanto, como reina que dominó y venció al pecado. Pero hay otro dogma en el que reconocemos que ella también venció a la muerte, porque la muerte no tuvo el poder de corromper su cuerpo, el cuerpo que llevó en su seno al Salvador del mundo y que por voluntad divina fue preservado de la corrupción. Por eso, el dogma de la Asunción de María afirma que ella fue llevada en cuerpo y alma a los cielos como reina que venció a la muerte. Por otra parte, en la antigüedad, especialmente en Grecia y Roma, los atletas, triunfadores, los guerreros victoriosos, los emperadores o reyes solían ser coronados con coronas hechas con olivo o laurel. Era frecuente que una persona vestida como la Victoria, la Niké, con alas coronara a los vencedores. De hecho, así se representa en el arte, especialmente en la escultura a la Victoria, Niké en griego, aunque algunos dicen Nike en inglés, coronando a los triunfadores. Como nuestro mal llamado ángel de la independencia en México, que en realidad no es un ángel, es una mujer, una victoria, una Niké que extiende una corona al pueblo de México por su independencia. Los primeros cristianos como San Pablo conocían esta costumbre de las coronas. Por eso, San Pablo comenta en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8, en esta carta compara su trabajo con el de un atleta que ha corrido o con un guerrero. Así lo dice, he peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora, me espera la corona merecida que el Señor, el justo juez, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Por lo tanto, la corona en estos casos no era de poder, sino de triunfo y de reconocimiento del pueblo o grupo por los méritos demostrados. Algunos datos curiosos sobre las coronas de laurel y de olivo. Los antiguos griegos crearon la corona de laurel, la aurus nobilis, como recompensa honorífica para los vencedores en concursos deportivos, militares, poéticos y musicales. De hecho, el laurel tenía dos significados distintos, literal y simbólico. Pero, ¿por qué el laurel? Porque florece de manera temprana y es de hoja perene, es decir, nunca pierde su verdor. Por lo tanto, representa la victoria como algo duradero, a diferencia de las flores que se marchitan y son ofrenda para los muertos. Los romanos continuaron con la tradición de la corona de laurel como recompensa por el triunfo y ciñeron sobre las cabezas de sus líderes o militares coronas de laurel, roble o también mierto. En cuanto al olivo, la corona era una distinción que se concedía a los vencedores en los Juegos Olímpicos realizados por los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia. Estaba formada de ramos de olivo que cortaba un niño de 12 años con un cuchillo de oro. Los campeones también eran proclamados héroes en sus ciudades que además les pagaban la alimentación durante toda la vida. Esta tradición tuvo su origen en la victoria del griego Korebo, primer ganador de la carrera del estadio en el año 776 a.C. En aquella época, este era el mayor reconocimiento alcanzable. Actualmente, una corona de olivo se considera como un reconocimiento a cualquier logro obtenido pacíficamente. ¿Por qué? Porque el olivo también es signo de paz. Pero tarde o temprano, la corona de laurel se seca y la de olivo se marchita. En uno de los misterios del Santo Rosario afirmamos que la Virgen María fue coronada en el cielo. Y en este caso, aunque las pinturas lo muestran de otra manera, nosotros entendemos que su corona no fue de oro con perlas o piedras preciosas, ni tampoco de laurel o de olivo, sino que ella recibió la corona inmarcesible, es decir, la corona que no se marchita y se mantiene siempre vigente porque viene de las manos de Dios. Pero alguien preguntaría, ¿esto tiene algún fundamento bíblico? Sí, tanto para la Virgen como para todos los santos, es decir, los cristianos que van santificando su vida viviendo conforme a las enseñanzas de Cristo. Fíjate bien, así lo afirma el Libro de la Sabiduría en el capítulo 5, versículo 16. Recibirán por eso, de mano del Señor, la corona real del honor y la diadema de la hermosura. Una manera de decir que Dios reconoce el esfuerzo y las buenas obras de los fieles, así como se reconocen los méritos de los guerreros o de los atletas. Esto nos permite, por lo tanto, llamarle a María reina y representarla con una corona. No importa el material que sea, lo importante es reconocerla como reina. En el rosario la reconocemos trece veces como reina. ¿Las recuerdas? Reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes, de los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz. Pero también le llamamos reina del cielo o María reina. También es llamada reina de la misericordia porque su labor es ejercer la compasión y alcanzar la compasión y el perdón de Dios para los hombres. Puede decirse que ella ha recibido de Dios el encargo de repartir entre la humanidad los tesoros de Dios misericordioso. Por otra parte, a la Virgen de Guadalupe también se le dio el título de emperatriz y los santos hablan de la Virgen María como reina. Es costumbre popular coronar las imágenes de la Virgen María y cuando el Papa lo hace, a esto se le llama coronación pontificia. En la oración de la salve le decimos Dios te salve reina y madre. En la oración del rey Inachelli le decimos reina de los cielos, alégrate. A la Virgen del Carmen se le suele llamar reina de los mares. A la Virgen de Guadalupe se le suele llamar reina de México y emperatriz de América. Y es común, como ya he dicho, que se realicen algunas ceremonias en las que un grupo o población coronen a la Virgen María con una pequeña corona de metal precioso. Y se incluye también en este caso la coronación pontificia, en la que el Papa directamente es quien concede a la Virgen María este honor. Sea como sea, nosotros a la Virgen María la tenemos como reina de otro lugar. No solamente como reina de los cielos, sino yo añadiría también una advocación en la letanía que no existe. María reina de nuestro corazón. Si les gustó el vídeo recuerden pónganle like. Si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal para que les lleguen todos los vídeos en forma automática y por favor también recomienden este canal con todos sus amigos. Que Dios les bendiga y hasta el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.